Cinco años me quedaban, tú ya no pedías más Para salir de ese antro, un sueño de libertad Cinco dedos que se aferran a las rejas del penal Por algo que tú no hiciste, un sueño de libertad Un sueño de libertad, hay alguien que quiera más Un sueño de libertad, tras las rejas del penal Cinco hijos que te esperan y tú lloras al pensar Ellos ya no te recuerdan, un sueño de libertad Cinco años entre rejas, te hacen reflexionar Transformar al niño en hombre, y solo logras soñar Solo soñar Un sueño de libertad, hay alguien que quiera más Un sueño de libertad, tras las rejas del penal Cinco sueños tiene un rico, y cuatro un hombre normal Y tú solo tienes uno, un sueño de libertad El sueño de libertad, tras las rejas del penal Gracias por ver el video.